Pasando a otro tema, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, reveló que en el primer semestre de este año aumentaron los feminicidios y se produjeron en total 897 hechos de homicidios, constituyendo esta cifra 76 muertes menos en comparación con igual periodo del año pasado que registró unos 973 casos. Indicó que de esa cantidad, el pasado año se produjeron en dicho periodo 894 sin acción policial, mientras que por esa misma causa, 811 en este año, lo que significa una reducción porcentual de 17.43% a 15.63% por cada 100.000 habitantes. Los datos están contenidos en un informe que revela que en el presente año, en el mes de enero, se registraron en total 145 homicidios, cifra que disminuyó en el mes de febrero al registrarse 128 casos y aumentó en el mes de marzo, cuando se presentaron un total de 189.